Destino de José Luis Cruz García Germán esperaba la cuenta. Su vista estaba perdida, llena de un rancor que brotaba cántaros. Imaginaba la estrategia más limpia para deshacerse de una vez por todas de Humberto, sodiado rival. No podía fallar, no existía la posibilidad. Lo había estudiado tantas veces en su mente, con tanta frecuencia y en tantos escenarios, que de haber sido reales, habría matado a aquel hombre mil veces. Algo irrumpió en sus pensamientos. Una voz cavernosa, procedente de una anciana de aspecto estrafalario, cubierta de medallones y dijes que no ponían en duda su oficio. Era una gitana. Déjame leerte la suerte, muchacho. Veo mucha preocupación en tus ojos. Un tanto sin querer, pero con una curiosidad que le devoraba, aceptó. La anciana tomó su mano y luego de unos segundos de angustioso silencio irrumpió nuevamente en sus pensamientos. En otra vida me lo pagarás. Mal haría en cobrarle a un hombre muerto. Mañana a esta hora habrá fallecido. Lo siento. Germán se alejó insultando a la anciana. ¿Cómo iba a creer en esas patrañas? De ninguna manera. Se sentía el único capaz de predecir una muerte y sería justo al día siguiente. Durante la reunión de negocios, ejecutaría su plan maestro. Por fin tendría el camino libre para convertirse en el director general del consorcio. Solo era necesario eliminar ese obstáculo y absolutamente nada evitaría su ascenso. Al día siguiente, como de costumbre, salió de casa en su auto de lujo. Llamó a su secretaria y confirmó la cita que tendría mediodía en un famoso restaurante de la colonia Nápoles. Llegó 15 minutos antes de la cita. Tomó el elevador y aguardó. Repasó en su mente los detalles de su maquiavélico plan. Durante la reunión de negocios se servirían tres platillos. Uno de ellos, una cream supreme parisina, especialidad del chef. Germán, que había logrado corromper a uno de los pinches, le pidió que en el plato que se le sirviera a Humberto se agregara un ingrediente especial, cacahuate finamente molido. Su odiado rival tenía una grave alergia a estas semillas. El plan era perfecto. Humberto moriría asfixiado por la reacción alérgica y todo quedaría como un suceso lamentable, responsabilidad del hostelero. Sus pensamientos, sin embargo, fueron interrumpidos súbitamente. Justo un par de pisos antes de llegar, el ascensor paró y las luces se apagaron. Germán se llevó las manos a los bolsillos para buscar su móvil, pero en ese instante recordó que lo había dejado en la guantera de su auto. De pronto una sensación de horror se apoderó de él, y el recuerdo de aquel mal augurio le invadió. Mal haría en cobrarle a un hombre muerto. La asfixia. Mañana a esta hora habrás fallecido. El dolor en su pecho bajando hasta su brazo. Lo siento. Su vista se nubló y perdió la conciencia. Minutos después se restableció el servicio eléctrico y el ascensor llegó a su destino. Germán yacía en el piso, inerte, sin vida, con un semblante de horror en el rostro. A la distancia se escuchaban las doce campanadas de una iglesia, y una viejecita algo estrafalaria, cubierta en medallones y dijes, leía la suerte a un par de enamorados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!